A una semana y dos días de la agresión por parte de policías municipales de Claquepaque a nuestro compañero Henry Saldaña, los anuncios hechos por autoridades federales, estatales y municipales de aplicar medidas cautelajes han quedado solo en eso, en anuncios. Mientras tanto, el periodista que fue agredido y sometido en el piso por los uniformados que además le despojaron de su iPad, ha sido objeto de varias amenazas tanto por la vía telefónica como por redes sociales. Dos días después del ataque, así se expresaba el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, respecto a los hechos y ofrecía el respaldo. Establecimos contacto hoy con Henry Saldaña a fin de ofrecerle todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. Creo decirles que el resultado no podemos aceptar permitir la más mínima conducta de afectación, violación o coerción hacia la libre expresión, hacia los medios o hacia algún... Y ni con tales aseveraciones la autoridad estatal ha reaccionado. El agente del Ministerio Público Federal que conoce del caso ha sido el más insistente, sin embargo, poca respuesta ha encontrado. Desde el primer día, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco emitió medidas cautelares que tampoco nadie atendió. Fue hasta el 13 de junio que la Procuraduría General de la República, cuando, dentro de la carpeta de investigación 2796-2018, emitió la determinación que fue dada a conocer al comisionado de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, comisario Raúl Alejandro Velázquez Ruiz. Esto paga la aplicación de las medidas por un periodo de 30 días. El documento está sellado de recibido ese mismo día, a las 21.36 horas. Sin embargo, nada pasó. Mientras tanto, siguen las amenazas, tanto por vía telefónica como por redes sociales. El fiscal federal insistió y a las 3 de la tarde de ayer, 14 de junio, fue reiterativo. Envió un nuevo oficio al mismo comisario y sigue sin pasar nada. Ahí está, un claro ejemplo de cómo se protege a las víctimas de un delito en Jalisco. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.